Hola amigos de TechCetera, hoy estamos precisamente con una persona de Huawei, él se va a presentar, nos va a decir qué hace en Huawei y nos va a presentar un dispositivo supremamente interesante que yo tengo de fondo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Felipe? Mucho gusto de estar de nuevo contigo, ya habíamos platicado muchas veces en el pasado, pero qué gusto estar aquí. Yo soy Carlos Morales, soy el director de Relaciones Públicas para Huawei Devices en América Latina y tengo el gusto de presentarles hoy, como ya lo has adelantado, uno de nuestros nuevos dispositivos que tenemos aquí, que es una MateBook X Pro, nuestra computadora portátil de gama más alta, con las capacidades más amplias y más robustas. Súper, Carlos, cuéntanos un poco las especificaciones, porque sabemos que viene con Intel de undécima o onceava generación, como lo quieran decir, dependiendo del país, y con Iris Xe. Cuéntanos un poco qué más trae. Claro que sí. Bueno, en apariencia, creo que lo primero que podríamos decir es que quizá para muchos usuarios la MateBook X Pro 2021 no tenga mayor diferencia frente a sus predecesoras. Digo, es un equipo súper, súper compacto, lo tenemos aquí. Es un equipo que pesa un poquito más de un kilo y trescientos gramos. Es decir, en términos de diseño, no hay una diferencia muy significativa. Lo que sí estamos revolucionando son lo que tenemos debajo del cofre, como decimos en México. Las entrañas. Las entrañas y el corazón. Estamos poniéndole un procesador Intel Core i5 o Core i7, dependiendo de la versión. Tenemos tres versiones con nuestra MateBook X Pro 2021. Todas tienen 16 GB de memoria RAM. Todas tienen almacenamiento de estado sólido. Lo que varía en el caso de las tres, justamente es una viene con Intel Core i7 de undécima generación. Evidentemente todas tienen gráficos Intel también. La siguiente versión tiene Core i7 con 512 GB de almacenamiento. La máxima tiene un tela de almacenamiento, 512. Y, digamos, la versión de entrada de esta MateBook X Pro es la versión Core i5, que también tiene 16 GB de almacenamiento en estado sólido. Además, el almacenamiento de estado sólido y la combinación de Windows 10 y este procesador, esta cantidad de memoria RAM, hacen maravillas porque nos permiten que cuando tú tienes tu dispositivo, lo abres. Tienes un lector de huella incorporado. Lo tocas y, en realidad, pasan apenas unos cuantos segundos entre que tú tocas el dispositivo y ahí ya se logueó porque reconoció mi huella dactilar y ya estás en el sistema. El equipo estaba apagado por completo. Esto es lo que denominamos un cold boot en la industria. Lo podemos bloquear. Ahí está bloqueado. Nada más para mostrar que, si no es con mi huella, no entras al sistema. Pero lo tocamos. Entonces, esta combinación de factores creo que hacen una experiencia bastante sólida y bastante confiable para el usuario. Carlos, hablando con varios usuarios de la audiencia, nos preguntaban si, dada la posición de la cámara, que es como una tecla más, se podía usar en Windows Hello o definitivamente era una mala idea. Por ahora, no consideramos que la cámara sea una buena idea para Windows Hello precisamente porque lo que privilegiamos aquí es la privacidad de los usuarios. Entonces, al mismo tiempo, digo, la verdad es que el sensor de huella dactilar lo hace muy, muy bien. Es igual de seguro y preferimos privilegiar, en este caso, justamente la privacidad y seguridad de los usuarios. Aunque evidentemente digo, Windows es un sistema operativo muy seguro y que es prácticamente, bueno, es muy, muy improbable que alguien vaya a poder acceder a tu cámara web. La realidad es que un dispositivo es tan seguro como los hábitos de su usuario. Entonces, no podemos garantizar al 100% que nadie vaya a acceder a eso porque hay muchas personas, muchos usuarios que pueden empezar a bajar código o aplicaciones de algunos lugares donde pudieran no ser tan seguros. Entonces, para poder tener una certeza absoluta de que tienes una privacidad bien protegida, la cámara retráctil en el teclado. Ok, Carlos, y hablando de esos usuarios que son creativos, sí, les podríamos decir así, ellos nos han mandado preguntas y una de esas preguntas es, oiga, yo puedo tener capacidades de expansión con esta MateBook X Pro, o sea, le puedo subir más almacenamiento de estado sólido, más RAM, o eso está soldado al chasis. Cuéntenos qué hay debajo de ese cofre o en esas entrañas, como dicen ustedes. Está soldado justamente porque para poder ofrecer equipos tan compactos y tan ligeros, justamente entendemos perfecto que puede ser una inconveniencia para algunos usuarios el no poder escalar sus equipos. Sin embargo, creo que también tenemos unas configuraciones súper robustas, 16 GB en RAM, hasta antes de almacenamiento en estado sólido, son bastante considerables y pueden ser utilizados también para usuarios profesionales. Pero sí, digo, el tema de la escalabilidad también se ve comprometido justamente cuando ofreces estas capacidades de, o estas configuraciones, un equipo con un chasis también, o un cuerpo de una sola pieza de aluminio, que pesa de nuevo poquito más de un kilogramo, que es súper portátil, que es muy delgado, ofrecer esta clase de escalabilidad puede resultar muy complicado, entonces optamos por dar una configuración muy robusta que puede funcionar para prácticamente todos los escenarios de uso existentes, inclusive los profesionales, en un cuerpo súper portátil. Bueno, Carlos, y hablando de esos casos de uso, de esos escenarios, ¿ustedes dónde lo ven? ¿Lo ven en la industria? ¿Lo ven en la casa? ¿Lo ven en los jugadores? ¿Dónde lo ven? Bueno, lo vemos en todos lados. En el caso de los jugadores, que también es todo un tema, porque prácticamente cualquier dispositivo que landas al mercado en estos días, genera la pregunta de, ¿sirve para jugar? ¿Y ver qué pasa? Ok, sí, pero hay ciertas limitantes, porque la realidad es que también la industria del gaming tiene unas demandas de recursos sin precedentes. Entonces, con este dispositivo, con nuestro MateBook X Pro 2021, puedes conectar dos monitores 4K sin ningún problema. Los monitores van a funcionar hasta 60 cuadros por segundo, 60 Hz. Eso es algo que, por ejemplo, para los gamers podría resultar inaceptable, porque hay algunos juegos que pueden correr a más de 200 frames por segundo. De tal manera que, creo que hay de gaming a gaming, es un equipo que sin duda va a funcionar para gaming casual, no es para los hardcore gamers, porque está pensado más bien en algunas funciones de productividad. Sin duda puede ser utilizado por profesionales de industrias como el diseño, por ejemplo. Lo puedes utilizar para editar imagen fija, audio, video, puedes hacer diseño 3D en estos dispositivos. Pero si tu demanda es mucho más exigente en términos de recursos, precisamente como de gráficos, probablemente necesites otro tipo de dispositivos. Aquí lo que privilegiamos de nuevo es la portabilidad, lo compacto y lo ligero del dispositivo, y aún así te ofrece un desempeño sumamente considerable en lo que se refiere a gráficos y procesamiento de información. Entonces, lo vemos en la casa, obviamente porque es un dispositivo portátil, pero lo vemos justamente, como su nombre lo indica, en las manos de usuarios profesionales que tienen unas demandas muy específicas de componentes y que tienen esta portabilidad máxima. Ok. Bueno, y en ese orden de ideas, hablemos de componentes como la pantalla. O sea, tiene una resolución 3K, que no es muy común, ¿cierto? Y ¿por qué esa resolución nos hizo falta 1K, no nos hace falta 1K, lo vemos bien? O sea, ¿qué piensa la marca de eso? El tema con las pantallas 4K en el tamaño, por el tamaño de la pantalla, digo, es una pantalla que es prácticamente de 14 pulgadas, son 13.9 pulgadas los que tenemos en este dispositivo. La realidad es que es muy poco probable que el ojo humano sea capaz de detectar en estas dimensiones la diferencia entre 3K y 4K. Es como hace algunos años se exploraba en la industria de los teléfonos inteligentes, dotarlos de pantallas con 4K, lo cual resultó ser al mismo tiempo un despropósito, porque requieren de una gran cantidad de energía y el ojo no lo distingue, al final de cuentas. Es una densidad de píxeles tal que no haría la diferencia si tuviéramos un 4K u 8K en una pantalla tan pequeña. Entonces, el 3K nos parece un muy buen balance que permite entregar una buena experiencia, sobre todo considerando a estos usos muy peculiares en la industria del diseño. Por ejemplo, quien esté editando o quien esté diseñando puede tener esta gran densidad de píxeles, un gran color, colores super vivos, un buen contraste, en un display que le puede entregar un color de grado profesional, pero al mismo tiempo no consumir tanta energía, ¿no? Porque también un panel 4K, mientras más píxeles le metas a un dispositivo, más energía va a consumir. Y de nuevo, al final, el ojo no lo distingue tanto a estas, yo como un display de ese tamaño. Bueno, y la pantalla es táctil, ¿no? Y soporta, tengo entendido que gestos, ¿no? Y ustedes han traído toda esa ingeniería, creatividad y desarrollo que tienen en MUI, lo han traído acá, ¿no? Hay unos gestos muy parecidos. Cuéntanos sobre eso. Sí, tenemos nuestra pantalla, que además, digo, se ve espectacular. Tiene unos colores muy lindos. Tiene un brillo de 450 nits. Es como se mide el brillo en las pantallas, 450. Y tenemos una relación de contraste de 1500 a 1. Entonces, y bueno, esta pantalla con un borde súper delgado en los cuatro costados, es una pantalla full view, como nosotros lo denominamos, 91% de relación cuerpo-pantalla. Es decir, es prácticamente toda pantalla. Aquí lo que vamos a hacer es que tomamos tres dedos y los arrastramos de arriba hacia abajo en la pantalla y nos muestra el menú en el cual nosotros podemos elegir cómo queremos hacer una captura de pantalla. Entonces, queremos hacer un rectángulo, queremos hacer una ventana, queremos capturar toda la pantalla. Y, bueno, en este caso, si queremos capturar solamente un rectángulo, podemos solamente elegir el área que nosotros queremos capturar y se va a nuestro portapapeles. Entonces, ya lo podemos utilizar en cualquier otra aplicación, que es algo también muy conveniente. Y sí, es una pantalla que creo que es de lo primero que notas cuando tienes una Matebook X por enfrente, que es la gran calidad de la pantalla y el brillo y los colores tan lindos que muestra. Bueno, Carlos, y a nivel de convergencia, ¿qué pueden usar o esperar los usuarios que ya tienen un Huawei? Sí, tenemos a Huawei Share, como ya ustedes bien lo saben. Tenemos el TAC NFC ubicado justamente en la parte inferior de nuestros dispositivos. Entonces, si queremos conectar nuestro dispositivo Huawei a la computadora, únicamente tenemos que colocarlo sobre el panel, el trackpad, que platicaremos al respecto en unos segundos. A continuación, el equipo, danos un segundo. Tienes la etiqueta NFC justo debajo de este trackpad y puedes establecer la conexión entre ambos dispositivos de manera inalámbrica para que puedas tener la pantalla de tu teléfono en el computador y puedas utilizar los recursos de ambos dispositivos de una manera integrada. Puedes enviar archivos de tu teléfono a tu computadora y viceversa. De esta manera que esto facilita también infinitamente el tema de la productividad. Muy pronto vamos a tener algunas otras utilidades, digamos, en lo que se refiere a estos intercambios de documentos y de archivos entre dispositivos. Déjenme activar el Bluetooth. De hecho, para allá iba yo. Porque cuando estuvimos mirando MUI 11, que nos gustó muchísimo, cuando nos conectábamos con la MatePad, uno no solo podía pasar archivos, sino también reflejar la pantalla y los recursos que había, por ejemplo, en el Mate. ¿Eso se puede hacer actualmente o está por llegar? ¿Cuál es el estado del arte en eso? Se puede hacer actualmente. Puedes abrir tus aplicaciones. Puedes tener, en el caso de, por ejemplo, vamos a mostrarlo. Aquí tengo un teléfono que ya está conectado. Lo tengo en la pantalla de mi teléfono. Ajá, ahora sí. Lo vemos. Lo puedo manipular desde este lado o podría utilizar el panel táctil de mi computadora para manipular también mi teléfono. Entonces, por ejemplo, puedo abrir mi calendario. Tengo mi calendario y puedo tener otra pantalla. Mi calendario abierta de este lado. Abriría mi carpeta de fotos, por ejemplo, pero no creo que les interese. Cuidado que ahí pueden salir cosas que no queremos ver. La privacidad de la familia, sobre todo. Entonces, puedes tener hasta tres ventanas abiertas al mismo tiempo. Pero me parece que también una de las grandes ventajas que puedes tener archivos, vamos a encontrar una fotografía o una parte de mi carpeta de la galería donde podemos mostrar a la pantalla de nuestra computadora. Y lo que tenemos aquí es básicamente el acceso directo, bueno, ya el acceso a este dispositivo. Digo, perdón, a este archivo que teníamos en el teléfono y lo tenemos en nuestra computadora. Los desplazamos de manera súper rápida y ya puedes editar este archivo internamente desde tu computadora. Entonces, son algunas de las cosas que puedes hacer. Esa integración con Huawei Share cada vez es más robusta y la intención es que se vaya haciendo cada vez también más intensa. Al respecto, me parece que en un par de meses podremos darles algunas noticias interesantes sobre justamente la interacción entre dispositivos. Pero sí, Huawei Share en esta MateBook X Pro 2021 ofrece estas características. La ventaja es que lo puedes hacer de manera inalámbrica, pero si no, también si lo que necesitas es conectar algo de manera alámbrica, lo puedes hacer muy fácilmente porque de este lado tenemos un puerto USB tipo A que es 3.2. Es un puerto USB muy rápido. Y de este otro lado tenemos dos puertos USB tipo C y el jack de 3.5 milímetros para conectar audífonos y micrófono. Esta combinación bien popular. Y viene con un dock que te permite conectar otro dispositivo USB tipo A y un puerto HDMI para que lo puedas aprovechar. Entonces, bioconectividad inalámbrica, alámbrica, puedes conectarle periféricos, puedes conectarte a tus redes. Es compatible con Wi-Fi 6. Este Wi-Fi 6 que apenas empieza a volverse popular en el mundo, pero es el nuevo estándar y que básicamente significa que nuestras redes son más estables, las señales son más potentes, lo cual quiere decir que no solamente llegan más lejos, sino que también atraviesan más muros y también son mucho más seguras. Entonces, tienes un dispositivo que ya está a prueba de futuro, que es compatible con redes de nueva generación. Evidentemente es compatible con todo, con cualquier otro modo de demo router, con Wi-Fi 5, con las generaciones previas. Pero si tienes, por ejemplo, una X3, que es este router de Huawei que te da acceso al Wi-Fi 6, es compatible y le puedes sacar todo el provecho. Perfecto. Carlos, ¿nos puedes mostrar la cámara un segundo? Puedo mostrar la cámara un segundo, por supuesto. Aquí está, está ubicada debajo de esta tecla. Ajá. Y déjeme ver si la puedo acercar. Sí, ahí ya salió. Un poco más a la cámara. Entonces, la tenemos aquí. Genial. Aquí, ubicada. Es como si fuera una tecla más, pero sale la cámara. Ahora, algo que muchos de los usuarios preguntan, se quejan, comentan, es esa ubicación, por ejemplo, cuando estoy en una conferencia, ¿funciona o no funciona? Porque cuando yo estoy teclando, a veces siento como que se tapa. Puede resultar una ubicación curiosa. También lo que pasa es que como está ubicada justo en el teclado, cuando estás teclando, pues lo que te parece es que se ven tus dedos como unas manos de gitanas. Moviéndose al lado de la cámara. Entendemos perfecto que hay algunas inconveniencias. Me parece que no hay un dispositivo que sea perfecto. Todos los que desarrollamos equipos de electrónica de consumo aspiramos a esa perfección. Aspiramos a abarcar la mayor cantidad de escenarios de uso, inclusive los que muchos de los usuarios jamás han pensado. Sin embargo, creemos que en este momento lo más importante es que podamos tener esta preservación de la privacidad, por un lado, y por otro, maximizar la experiencia de visualización en la pantalla. Entonces, poder ofrecer una pantalla así, con una cámara, es un poco complicado. Entonces, el tema de la cámara se volvió muy importante a raíz de la pandemia. Nosotros creemos que también el tema de la pandemia es transitorio y que independientemente de que vaya a persistir el tema de la oficina remota o el trabajo remoto, volveremos también a un caso de uso o a escenarios en los cuales tendremos contacto frente a frente. Al final, el tema de las videoconferencias me parece que es importante, pero también pasará, pasará pronto. Y la ubicación de la cámara nos permite maximizar esas dos cosas que mencionábamos hace unos minutos. Uno, la experiencia inmersiva en lo que se refiere a la pantalla, y la otra es el de la seguridad, que para nosotros es súper importante. Carlos, hay otro tema que a la gente le encanta, pero no percibe cuando va a comprar una laptop, que es el sonido. Háblanos del sonido de precisamente este MateBook X Pro. ¿Es también pro ese sonido o cómo es? Es un sonido surround, es un sonido tan pro, bueno, tenemos cuatro altavoces, y es un sonido tan pro que justamente lo que buscamos con este equipo es, lo dotamos de dos altavoces a los costados, hay uno aquí, y hay otros dos altavoces que están ubicados en la parte inferior de nuestro MateBook X Pro, que están ubicados aquí y acá. Entonces, lo que ocurre es que cuando lo ubicamos sobre una superficie, tenemos el sonido que viaja hacia la parte superior a través de estos altavoces, pero también tenemos el sonido que rebota sobre la plataforma o la superficie donde está ubicada la MateBook X Pro, y poder dar un efecto envolvente. Entonces, tenemos cuatro altavoces que son súper poderosos, y de nuevo, creo que también es un logro muy importante tener un equipo tan compacto con todas estas capacidades. Ok, y otra de las preguntas que a todo el mundo le aquejan o le llegan a la mente, pero generalmente después de comprarlo, es la batería. O sea, ¿qué tanto me dura la batería y qué tanto se demora en cargarlo? Ok, tenemos un cargador súper rápido, de 65 watts, que es un cargador compacto. No es ladrillo. No es ladrillo, es un cargador súper compacto. Es un cargador que, si me permiten, se los puedo mostrar. Lo estoy utilizando en este momento, pero lo puedo mostrar. Sí, porque la verdad, ese es el pecado que hemos encontrado en muchas de las máquinas de onceava generación. Tal cual parece el de un celular, ¿no? Eso está genial. Es un cargador un poco más grande que el cargador de nuestros teléfonos. Solamente un poco. Y la ventaja es que lo puedes utilizar para cargar tu teléfono. Entonces, tenemos un cable USB tipo C, en ambos costados, que nos permite justamente conectar, podemos conectar nuestra Mate 2X Pro con este cable y podemos conectar también nuestro teléfono, inclusive otros periféricos, como, no sé, por ejemplo, unos Freebox, o el cargador de nuestro watch. Lo podemos utilizar también con este cargador. Tenemos varias velocidades de carga, no solamente los 65 watts. De tal manera que si tienes un teléfono Huawei con carga rápida, es compatible. Y el uso o el tiempo de uso de la batería es de alrededor de ocho horas. Sin embargo, bueno, es un uso típico con el brillo de la pantalla al 50%, en navegación de internet. Pero la verdad es que los sesionarios también de uso dependen muchísimo de las necesidades justamente de los usuarios y, pues, qué tan demandantes sean estos, ¿no? Claro. Bueno, y a nivel de los usuarios, hay algunos que son manos de mantequilla y realmente este Matebook X Pro se ve divino. Ese color verde es hermoso. Hay otro que, si no estoy mal, es como un plateado. Sí, ese es el Emerald Green y tenemos un Space Gray, perdóname. Exactamente. Pero, ¿qué tan resistente es? O sea, es algo que nosotros no hemos querido probar. No hemos querido que se nos resbale, pero es una pregunta que nos llegan cuando lo ven, ven esa pantalla tan espectacular. ¿Qué tan resistente llega a ser? Bueno, todos nuestros equipos son sometidos a dolorosas pruebas de resistencia. Siempre tenemos un laboratorio en Don Juan que está dedicado únicamente a hacer esas pruebas de calidad. La intención es hacerlo lo más resistente al calor, al frío, a la humedad, que puedas conectar y desconectar el cable USB tipo C, la cantidad de veces que tú necesites a lo largo de los años. Sin embargo, también no podemos olvidar que es una computadora personal y como tal, tenemos un gran panel aquí de casi 14 pulgadas. Digo, en mi experiencia personal, he tenido algunos percances con la computadora que uso para la oficina y ha sobrevivido como una campeona que es. La realidad es que es una muy, muy buena es un muy buen dispositivo y, digo, tenemos aquí con este dispositivo tenemos dos años de garantía también, que creo que también es algo... Esa era mi siguiente pregunta. O sea, ¿cómo funciona la garantía? Porque la gente dice, bueno, yo lo compro y ¿será que alguien se me va a acompañar? ¿Si me pasa algo a quien llamo? ¿Cómo funciona? Sí, digo, la intención es que no tengan ningún tipo de problema con su equipo. En el caso de que hubiera existir un desperfecto de fábrica o que dentro de los dos años llegue a haber justamente un defecto de fabricación en el dispositivo, nosotros respondemos y lo reparamos completamente piezas mano de obra. Como cualquier otra garantía que ofrecen cualquier otro fabricante, cualquier otra compañía que vende dispositivos de consumo, hay restricciones, pues. O sea, digo, si llega con una pantalla estrellada es poco probable que podamos responder porque ese no es un defecto de fábrica, ¿verdad? También son accidentes que entendemos que ocurren. Estaremos felices de poder reemplazar el equipo, pero, digo, también se escapa completamente de nuestro control y de nuestras manos. Pero si ahí estamos dos años, lo pueden llevar a nuestros puntos de, a nuestras tiendas Huawei y podríamos ahí tener todo el control o el soporte debido a nuestros usuarios. Bueno, Carlos, sí. Hay una pregunta que me pidieron insistentemente que hiciera y es que lo ponga a averiguar el futuro. Y es, ¿cree usted que en un futuro habrá versiones de la MateBook X Pro o similares con AMD y con NVIDIA? Es probable que pueda ocurrir. De hecho, en el caso de, digo, tenemos AMD también es un gran partner. Tenemos procesadores AMD en otros modelos, particularmente en nuestra serie MateBook y también en la serie MateBook. En el pasado también hemos ofrecido algunas versiones de MateBook X Pro con gráficos dedicados de NVIDIA. Entonces, sí, sí, es algo que ha ocurrido. Y también depende mucho de las necesidades también de los usuarios. También creo que tenemos que tomar en consideración que un equipo que cuente con una tarjeta de gráficos dedicada, pues evidentemente tendrá un precio final mayor, lo cual reduce su masividad comercialmente hablando. Entonces, pero sí, lo hace más grueso. Posiblemente puede ser más grueso el factor de forma. Es que también esa es una de las cuestiones. Digo, para que pueda resultar un equipo tan compacto como una MateBook X Pro, digo, podemos tener gráficos dedicados, lo hemos hecho en el pasado, con el mismo factor de forma. No hacemos equipos más gruesos. Es una MateBook X Pro que luce igual que cualquier otra. Digo, es un equipo que tiene, déjame nada más que súper comprobarlo, tiene 14 milímetros de altura. Entonces, la intención es no hacer un equipo de 18 ni uno de 20 porque tenga gráficos dedicados, pero esa miniaturización resulta también muy costosa en lo que se refiere a componentes. Pero sí, digo, todo eso es posible. Son partners con los que trabajamos. Entonces, no veo por qué no. Nada más creo que había un par de cosas que creo que me gustaría nada más mencionar, como de mejoras adicionales que le añadimos pues a nuestra MateBook X Pro y que también me parece que también son dignas de mención. Claro que sí. Como lo podemos ver, son un equipo bien compacto, ya lo mencionamos. Muy esbelto. 14 milímetros en la parte más gruesa. Tenemos un ventilador dual en la parte inferior. Una de las vías de salida del calor que se genera dentro del equipo es por esta parte. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra MateBook, liberamos o disipamos el calor por esta parte de acá y el otro ventilador lo expulsa por este otro costado. Entonces, aquí adentro, en este computador tan compacto, en este portátil tenemos dos ventiladores, no solo uno, y tenemos una cámara de vapor que nos ayuda a disipar el calor de una manera súper eficiente. Esa es una de las grandes diferencias con respecto a la versión previa. Es más silencioso y es hasta dos grados más templado. O menos caliente. Más frío. Más frío. Y el otro que también me parece que es súper importante es que hicimos mejoras sustanciales a nuestro trackpad. El trackpad es enorme y es hermoso. Porque no sé ustedes, pero al utilizar, hasta antes de utilizar una computadora portátil de Huawei, todas las computadoras me parece que tenían un trackpad que dejaba mucho que desear. Son a veces poco precisos. Hay que ir una o dos veces al trackpad para poder hacer un clic. Eso no ocurre aquí. Y, de nuevo, para maximizar las capacidades de nuestro dispositivo, le pusimos adentro ocho sensores electromagnéticos que lo que entregan es una respuesta áptica. Es decir, este dispositivo ya no tiene un viaje y un mecanismo, no tiene resortes dentro, es todo una sola pieza. Y, al tocarlo, tienes una respuesta vibratoria, pero es una respuesta áptica, es eléctrica, básicamente. Entonces, esas dos grandes mejoras mantienen un dispositivo súper compacto, pero lo vuelven un poco más eficiente, que al final del día es lo que buscamos como usuarios al tener un equipo que se dice ser profesional, como nuestra Matebook X Pro 2021. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. Importantes esas dos cosas, porque de una versión anterior a esta, es una mejora grande. Nada que hacer. Una mejora significativa. Bien, pues, mil gracias, entonces. Perfecto. Los esperamos en texetera.co. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.